bueno y estamos en white night vamos a continuar donde lo dejamos aquí en la mansión vesper en el segundo piso y me acuerdo que está el mouse en torneo y antes de continuar por el piso de arriba me di cuenta que en el piso de abajo que había encendido una luz y que no había podido revisar porque estaba un fantasma y pero ese fantasma ya desapareció así que voy a a revisar a ver si me acuerdo cómo salieron obviamente donde con esto no me acuerdo aquí no aquí está aquí estaba selena como tengo la posibilidad de bajar las escaleras vamos a bajar y voy a revisar una parte que no revise tengo la impresión de que esto se puede mover ahí está apágalo aquí había encendido la luz coño de la madre margen se enfada fácilmente si y siembra el caos en algunas habitaciones tuve que esconder las llaves de la casa para evitar que se las llevara a una a una de sus sitios oscuros aproveché esa oportunidad para instalar su para instalar sus nidos cerca de algunas de estas llaves para que tuviera que darse las su aura vuelve cada día más fuerte así que he de pensar y de pensar y averiguar el modo de actuar ok hay la puerta cerrada obviamente y esa puerta no me da mucha muy buena espina ok la puerta cerrada del sótano tenía que ser el sótano era tan solo otra ironía más para la oscuridad que se ocultaba tras ella las marcas oscuras de la puerta eran un terrible precio eran solo un paso más hacia la noche ok ok el periódico el logo de black ley 10 de agosto de 1935 está en un periodo de relativa calma los residentes de los suburbios de boston siguen viviendo con el mío del ahora llamado esto ya lo leí esto ya lo leí aquí está el alafantama que se murió estaba ahí yo pensé que tenía algo como algo encima como se como caminar arrastrándose quiero ver si por casualidades del destino hayan más cerillos y creo que no así que me está dando un poquito de miedo ir caminando vamos al fondo esta vez una puerta puerta que se abre ok aquí hay más más fósforo ah es un baño perfecto ay dios santo bendito pero no me hagan eso una nota carta del doctor Rosenthal estimada Margaret no puedo ir todos los días a tratar a los ataques de su marido como le dije perfectamente se preocupe su preocupación tenía un un cuenta en cuenta teniendo en cuenta las responsabilidades de su marido en el negocio de los vesper y por eso le insto a que se prepare para lo peor Henry se niega a ir al hospital disfrute de su familia y de su hogar forma parte de su última voluntad déjenme despejar sus dudas y de una vez por todas la sífilis la sífilis no es una enfermedad hereditaria que se transmite a los genes sino de madre a hijo a través de una de la barrera placentaria en otras palabras no pasa una generación a otra la sífilis mató a su padre pero usted está sana y su hijo también está sano esa idea de una demencia congenita heredada es una obsesión una fijación intelectual nada más es obvio que que está usted agotada debería descansar bueno lo dice el doctor el olor de los bosques será una tentación insoportable ok no me gustan mucho los baños y acabo de cerrar la puerta como un bobo porque quería nada más revisar porque me dejaba revisar como esto de aquí toallas y herramientas en la época de casa era rica ok eso no me inspira no me jodas eso no me inspira mucha confianza si no tengo fósforos yo no pienso ir a moverme a ningún lado ok ok tranquila mujer no te voy a hacer nada y no me hagas nada tú a mí ahí hay otra voy a agarrar estos agarrar estos y no te preocupes voy a leer la nota nota de víctima 7 esta noche mi pequeña Kathy irás esta noche mi pequeña Kathy irás a Blackley y te tomarás toda esta pastilla sin duda vuelve a leer esta nota ya lo has intentado varias veces pero fuiste demasiado débil que te contiene Leonard se ha ido habrá encontrado un nuevo trabajo una nueva mujer es feliz sin ti te han juzgado se han reído de ti te han condenado no tienes a nadie estás tan sola que hasta tus últimas palabras se irán contigo tu futuro no es más que oscuridad y ceniza mira la noche sin vacilar y abre los ojos este es tu futuro tienes que abandonar hazlo por ti Joan Becknet joder una instantánea eso no lo quería leer pero bueno 5 de agosto de 1937 esta mañana vi mi reflejo en el espejo vi la cara de madre en vez de la mía perdí el conocimiento cuando recobré la conciencia ya había empezado a cortar la piel a cortarme la piel de la cara tendré que tener una cicatriz esta noche voy a poner la máscara para dormir está un poco sucia la sangre es pegajosa pero me protegerá no estoy tranquilo este es el motivo por el que estoy asustado sin motivo la fábrica Vesper no va bien los impuestos de Roosevelt están haciendo mucho daño y el mantenimiento de la mansión es un cargo para las finanzas tendré que despedir a varios empleados padre nunca lo habría permitido sé muy bien que nuestros trabajadores son pobres ojalá me perdone por lo que voy a hacer quizás sea un alivio para los más para los más desgraciados al menos será un alivio para mí quiero verla instantánea pero no me deja hay una instantánea allá arriba pero no me deja verla ok quiero mejor me muevo antes de que se apague el cigarro palabra cierta me da la sensación de que las paredes me miran y me juzgan decía algo de Selena pero no 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 bueno hay que entrar a la habitación que se abrió sola tu lado guardado ok 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 era un espacio muerto y los cigarrillos y alcohol un bar de club quizás ¿dónde estoy? ah aquí estoy el corrupto lord de la ilegabilidad y la pobreza y no sé no leí lo último déjame pasar ¿quién eres tú? no ¿dónde estás tú? me sentí cada vez más mareado tenía que salir lo antes posible ¡ay Dios santo! pero dejen de hacer eso oh selene selene háblame ¿dónde estoy? aquí estoy ¡ya te sigo! selene ¿por qué le dije selene? seré tarado descansa en paz era 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 eso lo que ella quería qué lástima hay una llave encima de la tabul de la tabul ah no no es una llave solo es un adorno ok ¿me hay que moverme para acá? ¡oh Dios! ¿dónde estoy? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡oh boy! a todo esto no tengo mis fósforos no tengo los fósforos ¡ah! está demasiado oscuro como para ver ¿dónde están mis mis fósforos? ok aquí hay algo libro de astronomía la luna cráteres mares y mitos hay un dibujo horrible aquí en el piso no 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 me estaba dando la opción de apagar la luz a ver a ver tarado aquí un niño había estado atrapado aquí demasiado tiempo joder encontré el dibujo de un niño ¿cuándo lo dibujaría? creo que ahí hay un espíritu si no no podía hacer nada ¿dónde están mis cerillos? esa botella vacía se sentía útil no puedo no puedo genial ahora estoy atrapado no sé qué hacer y no tengo forma de de alumbrar desde ese agujero solo veía la luna y sería no si vendieron un logro la sombra de una duda perdona ok aquí hay un libro ya de Willam Best extracto 4 4 de octubre de 1916 cuando la luna aparece por la noche las sombras dejan de gritar así que la observo todo lo que puedo siento calor en el cuerpo le hablo para que se quede cuando dejo de mirar sigue ahí un rato delante de mis ojos cuando si pudiera permanecer permanecer en mi mente creo que esa es la razón por la que amo la noche más que el día aunque la noche sea muy peligrosa por las sombras y por madre si la luna pudiera matarla podría salvarme y la luna ocuparía su lugar solo tengo 12 años y no quiero morir de esa forma de la oscuridad mierda ok creo que el objetivo aquí es la luna ok solo puedo ver la luna no puedo leerlo porque está muy oscuro estoy intentando más o menos tocarlo todo según indican las marcas en el suelo la cama se movió a menudo eso indican las marcas en el suelo ok ahora que puedo hacer yo uuuh ee ee juegos de gracia fantasmal eran inútiles perfecto no te jode si no no podría hacer nada ok te diría que me siento más seguro encerrar en este cuartico de 2x2 que en toda la casa eh eh creo que ahí el enganche del cuadro era flojo a lo mejor no no puedo leerlo oh el retrato tapó una manilla la cosa me iban poniendo cada vez más turbias la llave estaba esperando en la sombra espero que la esperando que la cogieran ok ajá pero no puedo hacer nada si no tengo sin las cerillas que hago ajá tengo tengo una llave ok tengo una llave las las cerillas que están aquí están cubiertas de residuo fantasmal ectoplasma no puedo hacer nada eso no me ayuda en nada si vuelvo miro otra vez por la ventana nada ok 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 bueno por lo menos estamos progresando salió una opción aquí pero aquí aquí hay un closet no me sale la opción de apagar la luz estando lejos ah espérate y si apago la luz no 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 si apago la luz y me acerco ok no puedo estar mucho tiempo si estando sin la luz ok eso ya lo entiendo voy a encender otra vez es como que pierde cordura veo unas cadenas aquí pero no me dejan interactuar con ellas esto creo que son los libros que están en el piso si estos son los libros luna, cráteres y mares y mitos estos son eso dios ahí arriba hay algo pero no lo puedo no lo puedo ver ok aquí no hay nada aquí tampoco ah espérate coño y yo dando vueltas como un bobo ok oh genial un baño son las herillas podrían serme útiles dice el juego ok ahí hay un vid roto están hay goteras y aquí veo un apagador de luz no 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 ahí está esto está bloqueado aquí no hacía falta preguntar por qué ok vamos a ascender un poquito aquí y vamos a ir viendo aquí está roto el caso de una tormenta o algo esto es una biblia Daria de Margar extracto 13 lo que me gusta es que los párrafos son cortitos 15 de septiembre de 1911 ocurrió anoche alrededor de la una de la madrugada la casa estaba tranquila Sara se había llevado a William a la cama después de cenar y Henry había salido de la sala de estar alrededor de las 10 de la noche diciendo que estaba cansado creía que ya que ya había pasado la fase de investigación exhausta estaba pitando en mi habitación cuando oí el grito se me paró el corazón pensé que sería una ilusión pero el grito resonó una vez más un grito de miedo ancestral salido del abismo una puerta que creía haber cerrado con llave definitivamente se abrió de golpe en mi mente y tras ellas había una niña asustada que creía que su padre volvió entre los muertos para llevársela me repuse rápidamente salí al pasillo los gritos venían de la habitación de Henry William estaba despierto y se disponía a entrar en la habitación de su padre lo mandé de vuelta a la cama y a pesar de sus lágrimas yo sabía muy bien lo que esperaba en el interior esa es la muerte del padre de su padre de su papi ok hay en la habitación yo voy a guardar antes de que me maten porque tengo la impresión de que me van a matar así que a ver no me gusta que aquí tengas que encender y literalmente gastas una cerilla para encender esto lo bueno es que no se me apagó antes es idea mía o como que alumbra menos estaba esperando algo de mí que dice que dice estaba esperando algo de mí esperaba algo de mí y no sé siquiera no sé ni siquiera si me veía este espejo había visto unas cuantas cosas raras esto ya lo veí esto ya esto ya me lo sé está mirando como hacia un lado ah serena diosa fantasmal era una belleza que antes estaba muy viva el closet el armario inestable y no tendría más que voy ropa vieja pero ábrelo aquí ya sé que no encontraré nada lo que me está tocando la moral es que me estoy quedando sin me estoy quedando sin foforos y si este bobo los daña pues como que peor voy a volver a abrir esta puerta por si acaso ah perfecto está cerrada que podría necesitar una mujer así un objeto algo valioso para ella ya de william west perestrato 18 19 de mayo de 1928 estaba estudiando un sacrificio ritual amerindio amerindio cuando saltaron los fusiles me había agarrado y arrojado al suelo por las sombras que me arrastraron hasta el despacho logré darles logré darle a un interruptor la electricidad me salvó furioso cogí un cuchillo y la más y la máscara volví volví con la chica volví con la chica me senté encima de ella para impedir que se moviera y la apuñalé siguiendo siguiendo mi instinto directo directo al vientre esa sangrada matriz esa sangrada matriz su piel blanca era como una luna enrojecida no enrojecí enrojeciéndose más y más cada con cada nueva cicatriz luego vi el gran arte en el progreso la obra que pasaba del blanco al 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 aldo químico al rubedo joder pero que palabras más complicadas no lo podían decir algo simple la obra roja que concluye el opus magnum joder todo tenía todo tenía sentido la vida y la muerte la vida y la muerte la transmutación de la materia y la tintura y la tintura entonces la pintura y la tintura activa activa gotas de sangre me bañé en ese cuerpo mientras veía escapar la vida cuando me di vuelta cuando me di vuelta el ojo planeado de la luna plateado de la luna había regresado y no nos observaba desde detrás de la ventana las sombras guardaban silencio creo que estoy libre la sangre ha hablado de él de ha hablado he hallado el modo de calmar a la noche o sea que nos bañemos en sangre aquí hay esta nota tengo que tener pendiente porque hay un fantasma por allá William hijo mío que veas irme de esta forma me parte el corazón admiro tu coraje y no sé cómo agradecerte agradecerte que me viera siempre como un padre hasta el final y no como un enfermo o un loco estoy cansado me tiemblan los dedos y aún hay muchas cosas que me gustaría contarte la muerte es una cosa terrible William nos vuelve débil cobarde y nos los quita todo pero verte crecer fue un gozo constante para mí gracias a ti soy más que un hombre soy un padre espero haberte enseñado lo suficiente no confíes en tu madre escúchala sé obediente pero nunca confíes en ella el día que cumplas 20 te convertirás en el jefe de la fábrica Vesper aunque seas joven podrás recurrir al consejero sabio y valioso escucha siempre a Jack Wisterstone ya lo conoces y aprenderás a apreciar lo estimable lo estimable que puedes ser como amigo y entonces serás libre libre de ella necesito dormir si alguna vez tienes dudas toca el piano te oiré ok ya eso me da a pie que tengo que encontrar un piano aquí hay una pintura esto no es una puerta está enfrente está enfrente de una lámpara ok no 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 estoy no estoy no estoy no estoy quiero pegarme a la pared y ver si encuentro algún que no me estoy acercando a ustedes carajo me cago en la paración bueno vamos a ir dejándolo por vamos a ir dejándolo por aquí ya hemos descubierto bastante acerca de el pasado de la familia Vesper y quién es el se me olvidó el nombre el lobo negro de no sé qué de Blackley creo que era espero que les esté gustando tanto como a mí que le den like favorito siguenme en redes sociales todas las líneas en la descripción no olvides suscribirse darle a la campanita y compartir este vídeo con todos sus amigos si no en el siguiente vídeo goodbye yo yo